¿Qué es la Universidad de la Frontera? Así que sé que si su vida hubiera seguido un camino distinto estaría sentado hoy día acá probablemente entre ustedes. Así que creo que la mejor forma de poder también honrarlo es traerles el mensaje que les quiero compartir hoy día. Vamos a hablar un poco respecto de la ingeniería en estos caminos no convencionales. Y les quiero adelantar que voy a estar un poco aprovechando también mi propia historia de vida. Yo soy egresada de esta universidad, estudié ingeniería civil industrial también, mencioné informática. Pero elegí un camino de vía o la vía eligió un camino para mí, no sé, lo vamos a descubrir a lo largo de la charla. Un camino no convencional, distinto y como escucharon también en mi presentación relacionado con la educación. Y algunos se preguntan siempre qué hace un ingeniero en educación y eso es un poco lo que les voy a contar. Espero no sonar muy autorreferente a lo largo de la charla, así que también mi intención es poder darles y dejarles un par de principios que creo que son lo que he ido aprendiendo yo a lo largo de estos años y que también han ido guiando mis decisiones. Quiero partir diciendo que yo creo que es un poco paradójico que sea yo la que está hoy día acá, por dos razones principalmente. La primera es que soy mujer. Les traje un par de cifras para poder también conectar con eso. Según cifras del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Conocimiento e Innovación de nuestro país, de los estudiantes que se matricularon en carreras del área STEM el 2020, solo un 24% fueron mujeres. Yo entré a la carrera hace 20 años. No se dejen engañar por mis piercing, mi pelo, ya estoy llegando a mis 40. Así que imagínense cómo era esta realidad hace 20 años atrás. Las cifras eran inclusive más bajas. Y no solo eso, según datos de la UNICEF, al 2020 también, alrededor del 50% de los padres en Chile, Hungría y Portugal espera que su hijo estudie en carreras relacionadas con el área STEM, pero menos del 20% espera lo mismo de sus hijas. Y en la mayoría de los países, las niñas tienen menos confianza en sus habilidades matemáticas que los niños, inclusive no presentándose brechas de género entre sus resultados promedios. Eso quiere decir que solamente está en nuestras cabezas. Tenemos las mismas habilidades, podemos aprender y desempeñarnos de la misma forma, pero los estereotipos, tanto de la sociedad como inclusive muchas veces de nuestras propias familias, hace que las mujeres no optemos por carreras relacionadas con el área del STEM. Así que por eso les digo que es un poco paradójico que esté yo hoy día acá, pero a su vez creo que también explica por qué, cuál ha sido mi trayectoria de vida y cuáles son las cosas también que me han ido motivando a lo largo de estos años. Así que les voy a contar un poco más de mí. Ah, no, segundo, porque les dije que habían dos razones. La primera es que soy mujer y la segunda es que estudié en un colegio privado de esta región. Estudié en el Colegio Alemán de Temuco. Mi familia, por el lado de mi papá, es una familia de muchísimo esfuerzo, entonces mi papá siempre estuvo muy mentalizado, que teníamos que estudiar en el mejor colegio que pudieran pagar, porque eso nos iba a abrir las puertas y nos iba a asegurar también una mejor trayectoria de vida. Así que tuve el privilegio, porque es un privilegio el poder haber estudiado ahí, pero también determina y setea un poco las expectativas. Ya yo de... aquí también traje otra estadística, me van a perdonar los académicos porque no es muy informal, es de elaboración propia. De mi curso, nosotros salimos de cuarto medio en el 2002, de mi curso solamente el 22% se quedó estudiando aquí en Temuco y de los que nos quedamos, que fuimos cinco, solamente dos optamos por estudiar en la Universidad de la Frontera. Ay, me pasé de largo. Bueno, mi futuro esperado entonces no era ni estudiar ingeniería ni tampoco estudiar probablemente en la Universidad de la Frontera. Lo que se esperaba en mi círculo era probablemente un área más de las ciencias sociales, que generalmente es lo que eligen las mujeres, y la expectativa era estudiar en Santiago, en una universidad de alto prestigio, las mejores del país, etc. Pero yo decidí quedarme acá, decidí quedarme en la región y decidí quedarme y estudiar en la Universidad de la Frontera, porque yo ya estaba empezando a tener un grado de conciencia, fue creciendo, pero un grado de conciencia, de que si los que hemos tenido mayores privilegios, los que hemos tenido mayores oportunidades, no optamos por quedarnos en la región, dedicarnos a invertir y trabajar porque la región mejore y se desarrolle, todos esos privilegios que hemos tenido quedan solamente en nosotros. Así que yo me quería quedar acá, me quedé acá y estudié en la Universidad de acá, lo cual también siento que marcó mi vida porque me hizo también romper una burbuja respecto de lo que yo había conocido a lo largo de todo lo que había sido mi vida escolar. Así que yo creo que eso ya empieza a mostrarles un poco de quién soy yo, quién es mi carácter y qué me gusta también, cómo ir desafiando ciertas convenciones y lo que se espera muchas veces de mí. Yo vengo de una familia de deportistas del área, toda mi familia paterna, es del área de las motos, los autos, así que también me encanta, soy fanática de las ruedas, de los motores, fanática de la Fórmula 1 de toda la vida, los que han visto la serie de Netflix, hay muchos que se están sumando ahora al fanatismo, pero yo soy de las que viene desde antes. Y me gusta desafiarme, hace un par de años también estoy haciendo CrossFit, creo que tampoco es un deporte que se espera tanto que las mujeres practiquen, pero como les digo ya, me gusta desafiarme, ir más allá y romper también esas convenciones. Yo no me presento, no me gusta decir que soy ingeniero, creo que la carrera no determina quién soy, pero sí siento que determina también ciertas características, tenemos ciertas deformaciones que se nos van, yo siento como traspasando a los que estudiamos ingeniería. Sí me considero bien cuadrada para muchas cosas, lo podría preguntar también a mi familia, a mis hijos, bien estructuradas los calendarios, todas las agendas claras de lo que viene, etc. Pero yo me considero una ingeniera cuadrada, pero con bordes redondeados. Estudié coaching basado en fortalezas, a pesar de que la ingeniería está mucho más enfocada muchas veces en los procesos, a mí me fascina, me genera fascinación las personas, los procesos que viven las personas, sus talentos, cómo poder potenciar eso, cómo poder llevarlo a otro nivel, así que el coaching es algo que también me llamó y también ha dictaminado parte también de mi trayectoria. Y me encanta viajar, me encanta explorar cosas nuevas, he estudiado mucho también fuera de Chile, tuve la posibilidad de hacer un curso en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos después de que terminé el programa de Enseña de Chile. Está por ahí el hermano de nuestro presidente, somos muy amigos con Simón porque nos tocó juntos viajar, y estar esos cuatro meses allá. Así que he ido buscando a lo largo de mi vida experiencias que me vayan abriendo también la mente, que me vayan desafiando, que me vayan llevando también a ir un poco más allá y poder ir llevando también entonces la ingeniería a otras esferas y aprovechando esa herramienta para también ir generando oportunidades para otras personas. Y creo que una de las cosas más disruptivas y finalmente es en lo que he estado estos últimos 13 años, no he estado los 15 años que Enseña de Chile existe, pero sí partí hace muchos años con ellos. He estado también trabajando y dedicándome para que un día todos los niños y niñas en Chile reciban educación de calidad. Eso es hoy día lo que me moviliza, es lo que me hace también levantarme todos los días a trabajar y a buscar más personas, más ingenieros que quieran también sumarse y poder llevar todas las habilidades y todo lo que la ingeniería nos ha ido dando, nos ha ido enseñando para poder brindar oportunidades a más estudiantes, a más niños, a más niñas de nuestro país que tanto lo necesitan. Les voy a ir contando un poco entonces de este camino y cómo llegué finalmente a ser parte de Enseña de Chile y cuáles creo que son los tres principios o las tres grandes lecciones que he ido aprendiendo en el proceso y que me llevaron finalmente a estar acá o estar allá o en ambos lados. Bueno, la charla se llama Ingeniería más X, esta idea de un camino no convencional y a lo mejor alguien se puede estar preguntando como qué es esa X o qué es para mí esa X y para mí es entender que la ingeniería es una herramienta que está al servicio de nuestro propósito. Por eso les decía que a mí no me gusta tanto usar este concepto de como soy ingeniero porque siento que más que determinar quién soy, es una herramienta que me permite, una de las tantas herramientas que me permite lograr aquello que realmente me desafía, que realmente me motiva, me moviliza, que es mi propósito y esta entonces es una herramienta que está al servicio de eso. Y lo que me define a mí como persona es ese propósito, son esos valores, son eso que quiero cambiar, es eso que quiero dejar, es ese impacto que quiero generar y la ingeniería entonces está al servicio de eso. Y por eso considero que la ingeniería más el propósito es finalmente lo que moviliza a alguno de nosotros a elegir caminos que no necesariamente son los que tenemos trazados o los que convencionalmente se espera que siga un ingeniero o una ingeniera después de salir de la universidad. El primer principio, y que fue lo que me empezó a pasar a mí a lo largo de, sobre todo en los primeros años, tanto en la carrera como en mis primeros dos años laborales cuando ya egresé de la universidad, fue atreverme a sentir y a escuchar la incomodidad que me generaban ciertas cosas en mi entorno, en la sociedad, etc. Cuando les conté que yo salí de este colegio privado y llegué a la universidad, esa fue una primera, romper esa burbuja y entender más desde primera persona, o sea, más cercana, porque uno sabe conceptualmente que probablemente no todas las personas tienen acceso a las mismas oportunidades y que hay muchas cosas que son privilegios, pero otra cosa también es poder empezar a vivenciarlo más directamente. Pero creo que algo que me marcó fue mi segundo año ya egresada de la universidad, estaba trabajando en una empresa consultora donde nos tocó acompañar procesos de capital semilla de Cercotec para pequeños empresarios que se habían adjudicado estos fondos, medianas empresas en realidad, de distintos lugares de la región. Y como ingeniero de proyectos me tocó trabajar en toda la primera etapa de como la preselección de los proyectos, pero una vez que Cercotec adjudicaba los fondos, también como consultora nos tocaba acompañar la implementación de esos proyectos. Y me pasaron dos cosas que yo siento muy relevantes, lo primero fue viajar por toda la región, estos empresarios, microempresarios, estaban repartidos en distintos lugares, desde Glavarino, Imperial, Acantemuco, Vía Reinka, etc. Me tocó viajar harto por la región y también entonces empezar a abrir esa ventana, que muchas veces uno vive en su región, pero no conoce su región, así que aquí empecé de a poco a conocerla cada vez más. Pero lo segundo fue, y yo creo que fue lo que más me impactó, era que cuando yo llegaba a las visitas en terreno, los y las empresarias me recibían casi como una erudita, como producto de mi formación profesional, de haber salido a la universidad y presentarte como un ingeniero, etc. me pedían consejos y yo en la interna era como, ¿qué les voy a decir yo? Yo nunca he hecho un emprendimiento, nunca he levantado un emprendimiento, nunca he sostenido una familia a través de la generación de un negocio. Todo lo que yo sé viene de los libros, les podría pasar un libro, un informe, un resumen, como bueno aquí está, así se leen los costos, y mi sensación todo el rato era como la que tiene que aprender a caso, y yo, la que viene a aprender de ustedes y de lo que significa realmente sin, la mayoría diría yo, no tenía estudios universitarios, entonces solamente a punta de mucho esfuerzo, trabajo, compromiso, responsabilidad, etc. y de ir buscando esas oportunidades, habían sacado adelante cada uno sus negocios. Y eso empezó a ser cada vez más palpable para mí, esta diferencia que finalmente genera la educación en nuestro país. Que no todos recibimos la misma educación y por lo tanto no todos accedemos, no todos desarrollamos las mismas habilidades y competencias, no todos accedemos a las mismas oportunidades, y eso va determinando entonces nuestra trayectoria y también cómo vamos sobrepasando esos obstáculos. Y cuando se terminó el proyecto, cuando ya cerramos y todos los empresarios habían implementado sus planes de negocio y había muchas las rendiciones de los fondos, etc., me pasaron a grandes empresas y ahí empecé yo a sentir una incomodidad que no me dejaba tranquila y que era esta sensación de no estoy aportando donde realmente podría generar más valor. Los proyectos con Corfo eran grandes proyectos de fondos, mucho más grandes, entonces los empresarios que postulaban esos fondos eran empresarios, yo diría, como más de la gente, como mis compañeros de colegio, que como por ejemplo mis compañeros de universidad. Entonces yo empecé a sentir como no estoy generando realmente el aporte que estaba generando hace dos o tres meses atrás y eso no me dejaba tranquila. Y esa incomodidad empezó de a poco a movilizarme a decir ¿qué voy a hacer ahora? ¿Me voy a quedar aquí? ¿Voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo? ¿O voy realmente a seguir agregando valor y buscando generar oportunidades para otro? Entonces eso es lo primero, atrevernos a escuchar esa incomodidad porque a veces uno es como no, bueno, sí, alguien más va a aportar, alguien más se va a hacer cargo, alguien más va a ir, alguien más va a renunciar a lo que tiene por aportar, pero mi invitación y este primer punto es como atrevernos nosotros a escuchar esa incomodidad que estamos sintiendo y no solamente escucharla, sino que hacernos cargo de que si podemos aportar, hacerlo. Así que en ese proceso estaba yo ahí toda incómoda, habiendo que hacer con mi vida, si seguía acá o no, si me cambiaba de pega y por eso les digo que no sé si, yo no digo que yo encontré Enseña Chile, Enseña Chile me encontró a mí porque mi suegra en esa época trabajaba muy de cerca con una persona que era miembro del Consejo Directivo de Enseña Chile y ella le empezó a contar este proyecto, mi suegra trabajaba en educación, entonces hablaba mucho de educación y obviamente Enseña Chile para algunas personas es súper disruptivo porque no todos los que somos parte del programa tenemos título de pedagogía, entonces eso genera también ciertos ruidos, ahí van moviendo las aguas, entonces había mucha conversación en torno al proyecto y ella un día me dice como oye Javes, es que creo que hay algo que está perfecto para ti y me empieza a contar de Enseña Chile y yo así como nada que ver, como ya yo sentía incomodidad, quería aportar y me veían algo más parecido a lo que había estado haciendo antes, pero yo decía educación, como yo haciendo clases con adolescentes, como que eso ya me hacía demasiado ruido, adolescentes como que no, empresarios mayores, adultos, podía ser, pero adolescentes me generaba mucho ruido. Pero a medida obviamente que me fui metiendo en el proyecto coincidió también que en esa época el director regional de la Fundación Acá en Chile había sido compañero mío en la universidad también, me junté con Rodrigo y él me empezó a contar un poco más y de a poco se empezó a abrir esta, a conectar esto que les decía yo, como de cómo finalmente las brechas que veía yo entre mi formación o mi trayectoria de vida y la de los empresarios que me había tocado acompañar estaba muy arraigada y generada en las oportunidades de educación que habíamos tenido también. Y lamentablemente en Chile, hasta el día de hoy, la desigualdad que tenemos en nuestro país se ve reflejada también en nuestras salas de clases y eso entonces va terminando nuestras oportunidades futuras. Y el propósito de Enseñar Chile es transformar esa realidad, generar una red muy amplia de agentes de cambio, personas de distintas profesiones, entendiendo que los desafíos que tenemos en educación son desafíos multisistémicos y por lo tanto entonces necesitamos esta multidisciplinariedad para poder abordarlos y enfrentarlos y desde ahí entonces, primero, desde el terreno y donde las papas queman, decir, bueno, ¿quieres cambiar la educación del país? Primero cambia una sala de clases. Sé tú por dos años el profesor de esos estudiantes, aprende en primera persona lo difícil que es y por qué cuesta y por qué no todos los estudiantes del país están recibiendo la misma calidad en la educación, transforma esa sala de clases, brinda oportunidades a esos estudiantes y después hablemos de si quieres cambiar la educación del país. Y esa es la invitación que recibí yo hace ya 13 años atrás y por la que opté entonces y dejé la empresa consultora postulada en Saña Chile y me convertí en profesora de matemáticas en el liceo politécnico Pidruvken por dos años. Y aquí viene el segundo principio. Sé valiente. Las mejores cosas vienen cuando perdemos el miedo a equivocarnos. Y escuché a su presidenta cuando dijo también que con miedo al principio de que a lo mejor se está equivocando se atrevió a optar por una segunda carrera. Y ese atreverse no quiere decir que uno no sienta miedo sino que es con ese miedo y con esa incertidumbre de qué estoy haciendo, a dónde me estoy metiendo, dar ese paso y decir como lo estoy haciendo porque tengo un propósito, porque hay algo que quiero lograr y hay algo donde sé que voy a poder aportar y dónde vale la pena entonces correr este riesgo. Y yo lo dejo firmado, probablemente lo pueden poner en mi tumba el día que ya no esté. Fue, al menos para mí, postular a Enseña en Chile, la mejor decisión de mi vida. Estos dos años haciendo clases los recuerdo hasta el día de hoy, como les digo, yo creo que dos de los mejores años profesionales de mi vida. Fueron terribles. Como que no piensen que cuando uno dice que algo es lo mejor quiere decir que echaba para atrás echándose flores y que todos los niños echándose bien y que todos los niños aprendían y todos me amaban. No, el primer día de clases cuando yo entré a la sala de clases tuvo un motín en el fondo de la sala de clases. Los estudiantes le pegaban a la mesa porque habían tenido antes otro profesor y querían a su profesor de vuelta. Entonces le pegaban a la mesa y pedían de vuelta al profe Silvio. No querían a la profe Jaera. Así que fueron dos años muy desafiantes porque efectivamente siendo ingeniero con muchas ganas de aportar y de enseñar con todo lo que uno sabe porque las matemáticas claramente para mí no eran un desafío después de todo lo que había aprendido en la universidad. Sí, la pedagogía es muy desafiante desde cómo enseñar, cómo conectar, cómo transmitir también el para qué estamos aprendiendo esto. ¿Para qué le estoy enseñando ahí y se ven los polinomios y los cuadrados y como a un estudiante primero de medio ¿cómo te explico que esto realmente tiene un propósito y sirve para tu vida a futuro y no solamente apréndetelo de memoria para que te saques una buena nota conmigo? ¿Cómo transmitir valores? ¿Cómo desarrollar las habilidades socioemocionales de sus estudiantes? No sirve solamente que aprendan matemáticas. ¿Cómo trabajamos la perseverancia, el autoconcepto, el autoestima dentro de esa sala de clases? Porque lo que estamos haciendo es formar a una persona. No estamos solamente enseñándole matemáticas. Así que fue muy desafiante. Enseñé Chile obviamente acompaña ese proceso a través de formación, mentoreo, etc. Pero al final el que está ahí donde las papas queman es uno. Y eso también hace que finalmente el desarrollo personal y profesional durante esos dos años es exponencial. La Javiera que entró a esa sala de clases y la que salió dos años después es totalmente distinta. Yo creo que uno no está consciente, uno cree que va a enseñar solamente, pero finalmente el que más aprende es uno. Ahí tienen un par de... Ahí mi primera... Aquí abajo... Me pasaron esto, ¿verdad? Esto. Hay de todo aquí. Acá mi primer día entrando a la sala cuando llegué a enseñar en Chile. Este fue el primer curso con el que me tocó trabajar, el primero F. Al final de esos dos años hicimos un paseo a Pucón a un canopy. Acá la Nani ella fue mi alumna en segundo medio. Después que yo salí de esa sala de clases me he seguido juntando con las que fueron mis estudiantes. La mayoría eran mujeres porque es un colegio técnico profesional y me tocó en la especialidad de enfermería, así que la mayoría eran mujeres. Me he seguido juntando con mis alumnas hasta el día de hoy porque finalmente son esas caras las que cuando hoy día se me olvida por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Cuando se me olvida, cuando hablamos, cuando salen las cifras, los resultados de la educación en Chile, cuando, no sé, hace tres semanas atrás tuvimos a un profesor de enseñanza en Chile que trabaja en un colegio en Puente Alto, yo una riña en el colegio y dos estudiantes sacaron unas cortaplumas y a uno le hicieron un corte en una mano. Entonces como, no estamos portando en nada. La cosa no cambia, llevamos 15 años y estamos en lo mismo más todo lo que ha ido pasando. Cuando se pierde ese propósito, al menos para mí, son esas caras las que me recuerdan por qué finalmente, claro, a lo mejor uno se pierde en el macro, pero son esas historias las que a uno le, al menos a mí, las que me mantienen conectada con el para qué, ese propósito que les conté. Les dije que cuando uno se atreve a salirse a lo mejor de ciertas convenciones y dar esos pasos de fe, vienen las mejores cosas. Una de las cosas también que Enseña Chile me ha dado, que tampoco estaba en mis registros, yo no pensé que iba a pasar, es que no solamente he podido conocer la realidad de la educación en Chile, sino que también he podido conocer la realidad de la educación en muchos lugares del mundo. Enseña Chile es parte de una red global que se llama Teach for All, que tiene hoy día 61 países, así que he recorrido desde Bolivia, tuve, porque realmente eso es un privilegio, creo que muy poca gente lo puede decir, haber conocido una escuela en una favela en Brasil, que nos permitieran entrar a la favela, ir a la escuela, hablar con la directora, conocer a los estudiantes, Estados Unidos, India, Nepal, México, este año es en Kenia, a ver si, a ver si por fin puedo ir al continente africano, pero estas las puse porque son las fotos más sexys, ¿o no? Conociendo el mundo, qué sé yo, pero algo que atesoro mucho, así como les conté de que al principio cuando trabajaba la consultora pude salir a conocer la región, Enseñar Chile también me ha permitido conocer la región del país, escuché acá que dijeron Iquique, estamos trabajando allá también, en Altospicio, he tenido la posibilidad de ir a colegios allá también, hasta Magallanes, en Punta Arenas, en Coyique, etcétera, como distintos, muchos, estamos trabajando en casi 13 de las regiones del país, con más de 100 colegios, así que tener la posibilidad y ese privilegio también de ir conociendo los distintos lugares de nuestro país, también es algo que valoro y atesoro y que también sé que es un privilegio, porque la mayoría de las personas no tienen esa posibilidad de poder ir conociendo también desde el terreno y desde tan cercano como qué es lo que van viviendo los distintos estudiantes de nuestro país. Así que lo primero entonces, sentir y vivir esa incomodidad, lo segundo, atrevernos, yo, a mí me costó tomar la decisión de también entrar a la enseñanza, tenía muchas dudas, muchas preguntas, estuvimos como de trabajar con adolescentes, yo decía como no sé si realmente tengo las competencias para esto, quiero aportar, pero no tengo nada de formación ni experiencia en eso, también tenía esta duda de cómo, qué va a pasar conmigo después de estos dos años, porque claro, el propósito y bacán aportar, pero después de los dos años el hacer la clase se van a acabar, qué voy a hacer después de esos dos años, qué hace un ingeniero en una educación, sobre todo a nivel escolar, en una región también como la región de la Araucanía, y me acuerdo de haberme juntado con una persona que, esta persona que les conté que era miembro del Consejo de Enseñar en Chile porque mi suegra no lograba convencerme, como que yo estaba con todas estas duelas, como le decía no, no sé, yo creo que no es para mí, un día me llama y me dice como Javi, ¿qué ha sido hoy día después de la oficina? Le dije, no, me voy para la casa, ¿por qué no pasas por la mía? Mi suegra trabajaba en la Universidad Católica y me dice, ya pues voy, yo no soy muy pregunto, ahora sí, con los años, pero en esa época no era muy pregunto, y cuando llego me abre la puerta y me dice, bueno, aquí está Mónica, Mónica Jiménez que fue la rectora de la Católica y que fue ministra de Educación, me dice, la Mónica vino a cuidar a sus nietos, pero en esa época era ministra, me dice, vino a cuidar a sus nietos porque son de Temuco y yo la invité para que te cuente más de Enseña de Chile y ahí figuraba yo sentada con la ministra de Educación contándome Enseña de Chile y nada, y ahí fui muy honesta con ella, muy transparente, de todos estos miedos, todas estas preguntas, todos estos temores, de no entender tampoco mucho como esta segunda parte de Enseña de Chile que era que pasaba después de los dos años y ahí la Mónica se tiró una frase para el bronce y me dijo, postula, si Enseña de Chile sabe lo que está buscando, si tienes las competencias, si tienes los valores, si tienes la mentalidad, Enseña de Chile te lo va a decir y si no lo tienes te lo va a decir también y ahí vas a poder buscar probablemente otras oportunidades y bueno, quedé y como les conté, partí con mis dos años en la sala de clases. Y lo tercero que yo siento que también nos saca o nos permite también mantenernos fuera de estos caminos convencionales es encuentra a aquellos que vibran en la misma sintonía que tú. Uno de los grandes regalos que me he dado Enseña de Chile fue encontrar cientos, porque no son dos o tres, cientos de personas que vibran por lo mismo. Hoy día ya somos 900 egresados del programa, tenemos hoy día en la sala de clases 180 profesores más, así que pronto vamos a hacer mil, pero no son solamente los que hemos hecho el programa, es encontrarse con los mismos profesores en los colegios porque hay profesores que también buscan y quieren lo mejor para sus estudiantes, conectar con todos estos egresados de la red mundial que les conté, tenemos encuentros mundiales y qué sé yo, pero más que eso es encontrar personas que realmente vibran con lo mismo que vibras tú y ahí se generan sinergias y relaciones brutales. Mis mejores amigos hoy día sin duda son personas de Enseña de Chile porque a pesar de que somos muy distintos es una red muy diversa, distintas carreras, distintas creencias políticas, distintas no sé, trasfondos socioeconómicos, distintos, distintas intereses a futuro nos une que finalmente todos tenemos adentro este mismo propósito y estas ganas de cambiar la vocación del país, de darle y brindarle oportunidades a los niños y niñas y compartimos valores y mentalidades que hacen que cuando tú te encuentras con alguien y te dice oh, yo también soy de Enseña de Chile es como que los conocieras de toda la vida. ¿En serio? ¿Ni hiciste clase? ¿De qué generación? Y ya... Y se van generando estos vínculos que también cuando uno está en esta de querer también como cambiar un poco la sociedad o cambiar el mundo que muchas veces es desafiante y desgastante, encontrar esas amistades cambia también el... te permite seguir adelante. como les dije mis mejores amigos hoy día son parte de Enseña de Chile se generan proyectos tenemos... estamos con un grupo queremos hacer un colegio también nosotros eventualmente en un par de años más poder llevar todo lo que creemos que realmente va a brindar oportunidades para los estudiantes pero poder hacerlo nosotros también es un... es un... ¿cómo se llama? un semillero de ideas y de ganas producto de toda esta motivación que hay detrás pero también traje aquí a mis amigos del CrossFit porque esto que uno vibra en la misma sintonía con otras personas no se da se puede dar en cualquier ámbito allá están mis amigos de Georgetown también están distintos lugares del mundo también haciendo proyectos iniciativas cosas el equipo de la oficina la generación actual que está en la región metropolitana haciendo clases hacemos encuentros y cosas que se pero lo que les quiero decir es eso que encuentren personas que vibren en la misma sintonía que ustedes me imagino que los que están en la agrupación también sienten eso es encontrarte con personas que quieren lo mismo que tú que vibran por lo mismo que tú y eso te energiza te desafía y te permite entonces también seguir adelante y mantenerte en estos caminos que les cuento no tan convencionales bueno hay un poco de que están haciendo los alumnos de enseñe de Chile hoy día pero no los voy a latear con eso lo pueden encontrar en nuestra página web y además también ya estamos llegando a la hora entonces eso les quería transmitir el día de hoy estos tres cuatro principios en realidad el primero de que la ingeniería es una herramienta que está al servicio de lo que a nosotros nos movilice lo que a ti te movilice que puede ser distinto de lo que me movilice a mí a tu compañero al lado al de atrás etcétera tampoco hay propósitos más nobles que otros yo no les vengo a vender tampoco acá que yo como ingeniero que estoy en educación mi propósito es más noble que aquel que está trabajando a lo mejor en una empresa manufacturera o que quiere generar su propia empresa después lo importante es que te moviliza a ti qué es lo que te mueve qué es lo que quieres lograr y desde ahí entonces ver a la ingeniería como una herramienta para lograr eso más que algo que te define o que define tu trayectoria y tu camino y hacia dónde deberías llegar o cómo deberías transitar ese camino y entendiendo eso teniendo ese propósito claro que también toma tiempo encontrarlo tampoco es algo que hay que dedicarle esfuerzo reflexión conversaciones introspección qué es lo que realmente quiero qué es lo que me moviliza y desde ahí entonces escuchar esa incomodidad si es que la están sintiendo y si es que quieren hacer a lo mejor algo distinto de lo que se espera de ustedes o de lo que los estereotipos dictaminan atreverse sin miedo a equivocarse las mejores cosas vienen cuando uno le pierde el miedo a equivocarse porque aunque uno se equivoque igual aprendes igual disfrutas igual creces y después sigues adelante nada es tan grave muchas veces como uno cree y lo tercero encuentren y busquen a esas personas que vibran por lo mismo que ustedes y desde ahora no esperen como yo yo siento muchas veces que la universidad no la aproveché tanto en eso que mis procesos vinieron después una vez ya terminado mi proceso universitario aprovechen desde hoy día también los invitaron a eso a conectarse a conocer personas a ir también generando esas redes porque también ahí uno encuentra que es lo que uno lo moviliza al ir escuchando a los otros pero también encontrando aliados encontrar personas que vibran por lo mismo que tú para poder entonces trabajar juntos porque cuando uno tiene un propósito grande el desafío es grande y es imposible lograrlo solo o sola necesitamos los unos a los otros así que dejarlos con eso no olviden nunca entonces la ingeniería al servicio de lo que ustedes quieran y si alguien quiere saber más de Enseña de Chile en junio empezamos a reclutar nuestra próxima generación ahí en el networking o en el café me pregunta muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias!